Bueno, 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 mi gente, uno contra uno, no, no se une mi pana, ¿tiene miedo? Ah, la tía, Smurf, se va Gente, pero porque está todo lleno de Smurf, 252 de Pink, ¿son mentiras? Hostia, es verdad, ¿eh? ¿Qué acabo de hacer? No, este es Smurf, gente, lo siento, dice ¡Ya estoy asustado! ¡Ya estoy jugando mal porque estoy asustado! Oye, ¿qué hace? Me dice que... Es golazo, gente, antes Smurf, ahora Smurf, hostia, este es buenísimo Gente, a este yo le gano, 252 de Pink Este es String Sniper, ¿no? Puede ser Bueno, Pink, voy a intentar ganarlo, amigo, va muy mal de Pink, es lo bueno Lo bueno es que va fatal de conexión, vamos a intentar aprovecharlo, tío Ha hecho gol, ¿eh? 100% No juega, ¿qué le pasa a este tío? Ahora no juega Pero es normal esto, gente Lo siento, me dice ¿Qué le pasa al panardo, tío? No es tan bueno, ¿eh? ¡Ay, de verdad, qué mal! ¡Caña! Además, sabía que le voy a hacer mal Nada, pero el chaval ni me ataca, ¿eh? Hostia, de verdad, vaya mierda jugar partidos así, ¿eh, gente? Me podría meter, pero... Es que ni estoy teniendo cuidado porque... Bueno, gente, no sé qué está pasando, la verdad Bueno, calma Bueno Voy a... Esto lo subo a YouTube, voy a pagar la grabación Que es un parto de mierda y ahora en el siguiente lo pongo y ya está, ¿sabes? Bueno, amigos, llegó el momento, hemos ganado el partido anterior Ahora vamos a jugar contra alguien normal Que quiera jugar en serio porque... Era un poquito raro lo que estaba sucediendo En el partido anterior Bueno, le voy a meter una Vale, si... No he subido de rango... Hostia, me gana ni... No he subido de rango en el anterior partido Pero si gano este, subo a diamante 2 100%, ¿eh? Si gana este partido, subo a diamante 2 Lo sé, amigos, lo sé Y creo que subo a división 2 directamente, ¿eh? No subo ni a la 1 Creo que me suben a la 2 Porque llevo 45 partidos seguidos ganados, ¿eh? Bueno, no sé lo que acabo de hacer, la verdad No creo que la meta, no creo que la meta Vale, no la meta, no la meta Se ha puesto algo, ese chaval es bueno, ¿eh? ¿Le reviento? No El tío controla, ¿eh? No tengo turbo, gente No, 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 mierda, mierda, mierda Es mierda, es mierda ese tiro Espérate porque la levanto aquí No, la he liado, tío Uff Me cago en mi papá Me la va a meter Es que me la va a terminar metiendo, tío Tengo el turbo, tengo el turbo Venga, máquina Por irte, te vamos a afilar Por irte, por no meter gol ¿Cuándo podías? Me la voy a meter ahora, también te digo Bien, 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 bien Es gol No, no, es gol 100% El gol más pocha de la historia, gente 2-0, vale No puedo decir es gol, gente Me pongo nervioso Tengo que concentrarme y ya está De verdad, me tengo que callar Te lo digo muy en serio, ¿eh? Como diga es gol Me pongo nervioso y no meto Es así Vale, esto es... Cuando algo sea muy evidente Me callo Me callo, de verdad 3-0, gente Si le meto uno más Se viene el FF, please Vale Bien, buen pase Vale, este tiro se le puede complicar Un poquito, ¿eh? Bien, bien, bien Me metí en medio No sé ni cómo lo hice Pero salió bien Que es lo importante Ah, como que voy en verdad, ¿no? Vale, se la toco por aquí Se puede decir que se va a retroceder No pasó absolutamente nada De lo que decía, mi gente Me puse un poquito Vale 3-1 ¿La abuela? La abuela, el pana, ¿eh? Bueno Un poco más Y me meto dentro de la... Bueno, es que me he metido dentro de la... Es gol, gente La toco aquí un poquito Y... ¡Ping! Venga, 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 venga Fácil Vuela de visión a Diamante 2, gente Vuela de Diamante 2, mi gente ¡Ay, tu padre! Tremenda rata, amigos Hijo de su madre vino, ¿eh? Tremenda rata de Alcantaguilla Uy, se va a poner nerv... Se va a poner nervioso No se puso, pero nada ¡Ping! Eso lo esperaba Lo revien... Ah Cuidado, cuidado, cuidado Hija de su madre Me ha visto desde Cuenca que iba a poner Es que tendría que haber... Sido un poquito más discreto Tendría que haber sido un poquito más discreto La verdad Vale, le va a pegar, creo yo No le pega Viene Le pego yo ahora Esta pelota es rara con cojones Creo que el chaval va a venir No viene Algo como que voy No le voy El chaval le pega, era obvio Vengo a por esto y creo que puede ser gol, ¿eh? Creo que puede ser gol Creo que puede ser gol, creo que puede ser gol Dios santo De La Virgen María Hermano Bueno, no ha sido gol, pero Madre mía Brutal, ¿eh? No, echa el rebote, cuidado Cuidado No, no la mete, no la mete No la mete ¿Se mete? Ya, guillo, de verdad Este tío es buenísimo para levantarla, ¿eh? Madre mía, tío Es mirarlo, tío Y se me levanta La madre que lo parió, hermano ¿Cómo la levanta, eh? Típico partido que me puede remontar, ¿eh? Cuidado con el chavalito Vale, vale, vale Si lo meto este ya Te diría que complicado que me remonte Vale, buenísimo Creo que ahora complica ello, ¿eh? Mentalizado en diamante 2 Sí, estoy mentalizado, gente Estoy completamente mentalizado, amigos No os preocupéis Qué liada, cabrón Ay Además, voy a ir a diamante 2 División 2, creo, ¿eh? Bueno, estoy dando provecho Que voy a ganar este partido Bien, bien, bien Qué bueno ese segundo toque Qué disutil No, 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 no Daniel, por favor ¿Qué coño haces? Gente, voy a respirar un momento Cuidado con este Lo estoy diciendo, ¿eh? Llevo todo el partido diciéndolo Cuidado con este Vale Bien, ¿eh? Va a venir, va a venir, va a venir Se la meto ahí arriba Venga, sí Es que no te creo, bro Calma, calma Confía en gente No tengo turbo, cabrón No tengo Joder La reconcha Vale, 10 segundos Ya está, la pelota va para allá Además No se la puedo dejar, ¿eh? No se la puedo dejar Tengo que presionarle Ya está, ya está, ya está Ya está, gente, ya está Hostia, bro Ha habido un momento Ha habido un momento Que digo Ya está Ya está De verdad, ¿eh? Gente Qué rico, gente División 2 Lo sabía, ¿eh? Estamos cerca de campeón, ¿eh? Bueno, cerca tampoco Pero cuidado, ¿eh? H Joaquín Tiene que ser Yo, pues, yo Y ya estáis Híjoo, yo